A continuación, la Coordinadora de Salud Pública, la enfermera Dani León, les hará una gran invitación a que participen a todas las Jornadas de Salud que se programarán para este 2022. Para este 2022, desde el Departamento de Enfermería, en conjunto con el Servicio de Consulta Externa, Vacunación Regular y Vacunación COVID, queremos ofrecerles servicios más asequibles a toda nuestra comunidad. Actualmente, continuamos realizando captación inmediata a todos los niños que no han acudido a su refuerzo de sarampión y rubeola de influenza y de vacunación COVID-19 para el regreso a clases escolares sano y seguro, tal como nos acogimos a la estrategia departamental del gobierno de Siempre Santander. Entonces, la invitación es a que los padres de familia que todavía no han vacunado a sus hijos ingresen a nuestras diferentes plataformas o se comuniquen al 727 4000 ext. 257, 208 o 280 y soliciten mayor información de cómo los vamos a estar atendiendo. Sin embargo, les recordamos que para el servicio de vacunación regular estamos desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde en jornada continua, sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana para que ustedes tengan mayor accesibilidad. Para el caso de cargues a la plataforma MiVacuna, de los diferentes biológicos administrados a los usuarios, si usted tiene alguna inquietud o algún cambio, se puede comunicar al hmbsaludpublica.com, anexar su solicitud y la copia del carnet de vacunación. También, para el tema de las terceras dosis de vacunación de COVID-19, recordemos que en este momento estamos manejando a disponibilidad que el Ministerio de Salud y Protección Social delegue a diferentes municipios. Nosotros, durante el mes de diciembre, culminamos una cantidad de 5.000 dosis destinadas para terceras dosis, para primeras dosis y para segundas dosis del biológico de AstraZeneca. Contarles a todos ustedes que en este momento el espacio de área respiratoria en nuestra institución se encuentra bastante demandado, por lo que invitamos a que se vacunen con la tercera dosis sin mirar qué biológico es. Esta evidencia de la combinación de los biológicos permite que las personas que se ven o se exponen al virus del COVID-19 tengan una mejor aceptación de la enfermedad. Ojo, es bastante importante recordarles a todos ustedes que el hecho de que tengan las tres dosis administradas o el esquema completo que son dos dosis, no quiere decir de que si estoy sin tapabocas frente a un paciente contagiado con el virus, no me vaya a contagiar. Esto lo que hace es que la experiencia de la enfermedad sea a través de síntomas mucho más leves y no se evite la muerte sobre todo. También para comentarles que al servicio de urgencias se ha incrementado la consulta de niños menores de dos años contagiados con el COVID-19 con síntomas atípicos que no los habíamos visto durante todo este tiempo. La invitación es a que cuidemos a nuestros menores de dos años, que es la población que todavía no se está vacunando, porque el virus está afectando directamente a las personas que no se han vacunado. Mientras, los estudios a nivel internacional y los demás entes encargados de emitir cuáles son las directrices para vacunar a esta población. Y lo más importante es que si en casa tenemos alguna persona que presente síntomas, así sea el resfriado común, nos aíslemos oportunamente y utilicemos tapabocas. También para contarles a todos ustedes que el lineamiento cambió para la realización de las pruebas en el servicio de urgencias, el aislamiento con los usuarios también cambió. Antes hablábamos de 14 días, ahora hablamos de 7 días a partir del primer día de inicio de síntomas. Hemos recibido muchas consultas donde los usuarios llevan más de una semana enfermos. El nuevo lineamiento y el nuevo protocolo desde el Ministerio de Salud y Protección Social emite a estos pacientes ya recuperados por los días característicos del inicio de los síntomas. Por eso es que los trabajadores de todas las empresas y demás población en general solamente se les envían 7 días de aislamiento contando los días previos. Y tener bastante presente que acá las EPS juegan un papel fundamental en el seguimiento de los usuarios. Entonces, señor usuario, si en el servicio de urgencias le brinda la información que se comunique a su EPS, le envían un plan de manejo domiciliario, les agradecemos que lo cumplan tal cual las recomendaciones del médico y se comuniquen con su EPS a la que pertenezcan puesto que ellos son los encargados de continuar con el proceso. Entonces, ojo, en caso de presentar síntomas que ya atente contra su salud, nuevamente puede volver al servicio de urgencias. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de que el pico que estamos presentando ha sido en gran cantidad de síntomas leves, afortunadamente, pero también hemos tenido personas con síntomas muy graves, sobre todo los mayores de 60 años. Con esta directriz del ministerio ayuda a descongestionar los servicios de urgencias y a que no todas las personas que tengan síntomas respiratorios leves se encuentren en el servicio de urgencias y obstaculicen la atención a pacientes que sí lo requieren, porque lo que se pretende con este pico es que las personas que fallezcan disminuyan considerablemente. Entonces, para eso les ofrecemos la vacunación, el aislamiento preventivo y las normas de bioseguridad que todos ya conocemos en todo este tiempo de pandemia. Finalmente, recuerden que desde el Departamento de Enfermería nosotros también ofertamos el servicio de la entrega de las patologías que se hacen en los diferentes servicios, son 15 días hábiles después de que ustedes entregan su patología. ¿Qué deben hacer? Se pueden comunicar al 727-4000-257 y primero cerciorarse que el resultado ya esté. También lo pueden solicitar a través de correo electrónico hmbdepartamentoenfermeria2019.com Para las gestantes que han tenido sus bebés en nuestra institución y son de otros municipios, nosotros a los municipios, a sus respectivas EPS, enviamos los resultados de los TSH neonatal. Entonces, este es un parte de tranquilidad para todas nuestras usuarias que no cuentan con la movilidad para nuestra institución. Y también recordarles que durante los finales del 2021 y el 2020, con la EPS CoSalud y con la EPS 9PS, estamos fortaleciendo el programa de prevención de cáncer de cuello uterino, de cáncer de mama y de cáncer de próstata a través de diferentes servicios especializados que brinda la institución. Los invitamos a que se acerquen al servicio de consulta externa o a través de los números ya solicitados para mayor información con el tema de biopsias, colposcopias, autoexamen de seno, mamografías y exámenes preventivos para el cáncer de próstata. Finalmente, pues, les comentamos que estuvimos realizando una mesa de trabajo con diferentes líderes sociales de acá del municipio del Socorro, con la finalidad de organizarnos y poder ofertar en todo el territorio del municipio, en diferentes puntos estratégicos, jornadas especiales de salud, en patologías como estas, que son el cáncer que se ha incrementado en nuestra población. Entonces, invitamos a todos nuestros usuarios y población en general a que estén atentos a todas las convocatorias que vayamos a realizar de la mano con estas personas que están siempre prestas para el bien común y acudamos a todas las organizaciones, desde el Departamento de Enfermería, pues, se les oferta a todos nuestros usuarios programas de promoción y prevención, siempre con la finalidad de brindarles un servicio cálido, ameno, de estar prestos a sus necesidades y de mejorar continuamente según las solicitudes que recibimos de ustedes. Sin embargo, todo mi equipo de trabajo, conformado por lo anteriormente mencionado, está a la disposición de nuestros usuarios. En algún momento, si desean una solicitud o un asesoramiento, se pueden comunicar con nosotros que siempre vamos a estar prestos y disponibles para todo lo que se requiera.